¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Aquí está Dagmi de nuevo! ¡Hola bebés! ¡Hola a todos estos bebés! ¿Qué hacen? ¡Están viendo a Dagmi! ¡Sí! ¡Yo soy Dagmi! ¿Tú sabes cuál es mi nombre? Mi nombre es Dagmi. D-A-G-M-I. Hoy vamos a aprender qué es frío y qué es caliente. ¡Oh! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Ah! ¡Frío! Y caliente. ¿Cuál te gusta más? ¿El frío o el caliente? ¡Oye bebé! ¿Me puedes ayudar a ir al Polo Norte? ¡Sí! 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 Vamos a ir al Polo Norte. ¿Puedes decir Polo Norte? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡En el Polo Norte! ¡Ay! ¡Me está dando mucho frío! ¡Me está dando mucho frío! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Está nevando! ¡Sí! ¡Está cayendo nieve! ¡Sí! ¡Está cayendo nieve! ¡Del cielo! ¡Pero dañí! ¡Que es la nieve! ¡Sí! ¡La nieve es hielo! ¡Sí! ¡Es hielo! ¡Que cae del cielo! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Y es de color blanco! ¡Por eso todas las cosas se ven de color blanco! Caliente, frío, caliente, frío. ¿Cuál es caliente? ¿Cuál es frío? ¿Me pueden ayudar a ir al desierto? ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a ver si el desierto es frío o es caliente! ¿Puedes decir desierto? ¡Quiero escuchar desierto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estoy en el desierto! ¿Qué tú crees? ¿Es frío o es caliente? ¡Ay! ¡Ya a mí me está dando calor! ¡Ah! ¡Tengo calor! ¿Qué significa? ¡Que el desierto es caliente! ¡Sí! ¡Es caliente! Por eso tengo mucho calor! ¡Tengo mucho calor! ¡Tengo mucho calor! ¡Tengo también sed! ¡Tengo sed! ¿Me ayudas a conseguir agua! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a decir agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aquí está el agua! ¡Vamos a tomar agua! ¡Ay! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Con este calor le da a uno mucha, mucha, mucha sed! Y hay que tomar agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Caliente, frío! ¡Caliente, frío! ¿Cuál es caliente y cuál es frío? ¿Cuál es caliente y cuál es frío? El desierto es caliente. ¡Sí! ¡El desierto es caliente! ¿Y el polo norte? ¿Es caliente o es frío? ¡Sí! 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 ¡Es frío! Porque hay mucha nieve. ¡Sí! ¡Hay mucho hielo por todas partes! ¡Y hace mucho frío! Cuando estamos en el polo norte, ¿qué necesitamos para aguantar el frío? ¡Sí! ¡Sí! ¡Necesitamos un abrigo! ¡Necesitamos un abrigo para sentirnos más calientitos! ¿Y qué más necesitamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Algo que va aquí en la cabeza! ¿Cómo se llama? ¡Sí! 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 ¡Es un gorro! ¡Es un gorro! ¡Muy bien! También en las manos, si están descubiertos, se los congelan los dedos. Pues también podemos usar unos guantes. ¡Sí! ¡Unos guantes! ¡Nos ponemos unos guantes en las manos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡De qué color son estos guantes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son de color rojo! ¡Son de color rojo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Nos podemos poner unas medias! ¿Dónde van las medias? ¡Sí! 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 ¡Van en los pies! ¡En los pies nos ponemos unas medias! ¡Van a ver las medias! ¡Sí! 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 ¡će! ¡Ah! También, para estar bien calientitos, podemos ponernos en los pies... ¡Unas botas! ¡Sí! ¡Unas botas! Las botas nos las ponemos en los pies para estar calientitos. Y después que ya tenemos nuestro abrigo, nuestro sombrero, los guantes, las medias, las botas, ¡ya estamos listos! ¡Sí! ¡Para jugar en la nieve! ¡Sí! ¡Para jugar en la nieve! ¿Y saben qué podemos hacer en la nieve? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Un muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Un muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Un muñeco de nieve! ¡Vamos a ir al desierto! ¡Al calor! ¡Al desierto! ¡Al calor! ¡Aquí estamos! ¡En el desierto! ¡Qué calor! ¡Déjame tomar un poco de más agua! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡En este calor! ¡En este calor no hay que ponerse tanta ropa! ¡Pero sí tenemos que cubrirnos del sol! ¡Mira! ¡Ese es el sol! ¡Quieres tocarlo con Dagny! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡El sol está muy caliente! ¡No se puede tocar! ¡El sol! ¡Ese sol! ¡Este color amarillo! ¡Sí! ¡Y está muy brillante! ¡Está muy brillante! ¡¿Quién está brillante?! ¡El sol! ¡Sí! ¿Puedes decir sol? ¡Sí, sí! ¡Sol! ¡Sol! ¡Comienza con la letra S! ¡Sol! ¡Sí! ¡El sol amarillo! ¡Está muy brillante! ¡Me tengo que cubrir! ¿Qué podemos hacer para cubrirnos del sol? ¡Podemos utilizar una sombrilla! ¡Sí! ¡Con una sombrilla nos podemos tapar del sol! ¡También podemos usar una gorra! ¡Una gorra! Así nos tapamos la cara para que no se nos queme y se nos ponga roja, roja, roja! ¡Cuando caminamos por el desierto podemos encontrarnos cactus! ¿Han visto un cactus? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es un cactus! ¡Los cactus son de color verde! ¡Sí! ¡Son de color verde! ¡Y pueden crecer altos, altos, altos! ¡Los cactus! ¡Puedes decir cactus! ¡Cactus! ¡Sí! ¡Cactus comienza con la letra C! C-A-C-T-U-S ¡Cactus! ¡Sí! ¡Los cactus tienen unas hojas bien pequeñitas! ¡Bien pequeñitas! Y son tan y tan finitas que pueden parecer como si fueran espinas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y si las tocas! ¡Ay! ¡Te puedes hincar el dedo! ¡Ah! ¡Hay que tener cuidado cuando toquemos los cactus! Porque tienen espinas, pero esas son las hojas de los cactus. ¡Sí! ¡Esas son las hojas! Los cactus se mantienen hidratados toda la noche y recogen el agua a través de esas hojitas. ¡Sí! ¡Esos son los cactus! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Saben qué más encontramos en el desierto? ¡Sí! 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 ¡En el desierto podemos encontrar un montón de arena! ¡Sí! ¡Hay arena caliente por todos lados! ¡Sí! ¡Arena! ¿Saben con qué letra comienza la palabra arena? ¡Sí! ¡Con la letra A! ¡Arena! ¡Arena! ¡A-R-E-N-A! ¡Arena! ¡Arena! ¡Sí! ¡Hay mucha, mucha arena! ¡En los desiertos! ¡Sí! ¡Estamos en el desierto! ¡Y hace un viento! ¡Toda esa arena se nos pete los ojos y en la cara y no podemos ver! ¡Hay que tener cuidado! ¡Significa que hemos aprendido que el desierto es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Caliente! ¡Y el polo norte es... ¡Frío! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Frío! 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 ¡Porque hay mucha nieve! ¡Y en el desierto está el sol! ¡Brillando! ¡Brillando! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¿Cuál es caliente? ¿Cuál es frío? ¡Ah! Ahora yo les voy a preguntar qué cosas son calientes y qué cosas son frías y yo quiero escuchar que me digan ¿Caliente o frío? ¿Ok? ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¿Cuál es caliente? ¿Cuál es frío? ¿Qué tú crees? ¿Es la sopa? ¿Caliente o frío? ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡Es caliente! ¡Sí! ¡Es caliente! ¡Sí! ¡Es caliente! Y se come con una cuchara. Se come con una cuchara. Y hay que comerse la lento porque si no... ¡Nos quemamos la lengua! Así que vamos a pretender que estamos comiendo sopa, pero lento porque está caliente, caliente. Lento, lento porque está caliente la sopa. La sopa comienza con la letra S. 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 O. P. A. Sopa. Sopa. ¡Muy bien! La sopa es caliente. Caliente, frío, caliente, frío. ¿Cuál es caliente y cuál es frío? ¡Mmm! ¿Es el helado? ¿Caliente o frío? ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡Es frío! ¡Frío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me lo comí muy rápido! ¡Y sí me congeló la cabeza! El helado también hay que comérselo... ¡Lento! ¡Sí, lento! ¡Porque está tan frío que si te lo comes rápido se te congela la cabeza! Así que hay que comérselo... Así que hay que comérselo... ¡Lento! ¡Lento! El helado... El helado... El helado... El helado comienza con la letra H. ¿Qué sonido tiene? ¿Qué sonido tiene? ¡Ninguno! La H es mudita. El sonido que escuchamos luego es la E. L-A-D-O. ¡Helado! ¡Sí! Este es un helado de vainilla. ¡Sí! Voy a comer helado. ¡Lento! ¡Lento! ¡Porque si vuelo como rápido! ¡Ah! ¡Se me congeló la cabeza! Caliente, frío, caliente, frío. ¿Cuál es caliente y cuál es frío? ¡Mira lo que es! ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un huevo! ¡Sí, es un huevo! ¡Y este huevo está frito! ¡Sí! Significa que acaba de salir del sartén caliente. ¿Está este huevo frío o caliente? ¡Sí, sí, sí! ¡Salió caliente! Porque lo hemos hecho en la estufa. ¡Sí, con fuego! ¡Y el fuego está caliente! ¡Sí, sí! ¡Esto es un huevo frito! ¡Sí, muy bien! Este huevo frito es de color blanco y tiene una yema amarillo. Amarillo, amarillo, sí. ¡Sí, el huevo! ¡Huevo! ¡Muy bien! Amigos, miren lo que tengo aquí. ¡Sí, es un huevo! ¡Y este huevo todavía no está roto! ¡Todavía no lo hemos freído y no los hemos comido! ¿Saben quién puso este huevo? ¿Saben quién? ¡Sí, mira! ¡Papapapapá! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Esto es una gallina. La gallina pone el huevo y muchas veces salen pollitos. ¿Saben cómo hacen los pollitos? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Sí! La gallina pone huevos y de los huevos salen los pollitos. ¡Muy bien! Aquí tengo una pizza y una botella de leche. ¡Sí! Pizza, leche. Pizza, leche. ¡Muy bien! Ahora, ¿puedes decirme cuál es caliente y cuál es frío? La pizza es... ¡Caliente! La pizza es caliente. Y la leche, ¿qué es frío o caliente? ¡Frío! ¡Sí! La leche es fría. ¡Sí! La leche es fría. Y la pizza, caliente. ¡Caliente, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me quemé porque está muy caliente! ¡Con cuidado, Dami, que te quemas! Hay que comérsela despacio, ¿qué? Porque este queso está muy caliente y me puedo quemar la boca. ¡Au! Amigas, miren quién está aquí. ¿Saben lo que es? Sí, es un elefante. ¡Es un elefante! ¡Hola, amigos! Elefante comienza con la letra E. E-L-E-F-A-N-T-E ¡Elefante, sí! ¡Guau! Este elefante quiere hacerle una pregunta. ¡Hola, amigos! Quiero preguntarles si ya se lavaron los dientes hoy. ¿Se lavaron los dientes, amigos? ¡Sí, sí! Ellos dicen que sí. ¡Sí, todos los bebés ya se lavaron los dientes hoy! Lávate los dientes todos los días, todos los días en la noche y el día. Lávate los dientes todos los días, todos los días en la noche y el día. Lávate los dientes todos los días, todos los días en la noche y el día. ¡Sí! Porque para tener dientes brancos, como mi barriga, hay que lavárselos todos los días. Y para que estén fuertes y saludables, sí. Y no se nos caigan, sí, sí. Sí, bebés, tienen que lavarse los dientes todos los días. ¡Adiós, amigos! ¡Bye! Que no se les olvide lavarse los dientes. No, 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 ellos se los van a lavar. Amigos, mira, aquí tengo un sombrero. Esto es un sombrero. ¿Me pueden ayudar a ponerme el sombrero? ¿Sí? ¿Ok? ¿Dónde va el sombrero? En el hombro. Yo no creo que va en el hombro. ¿Dónde va el sombrero? En el pecho. No, no, Dagmin. ¿Dónde va el sombrero? En la mano. No, no, Dagmin. ¿Dónde va el sombrero? ¡Ah, sí, sí, es cierto! El sombrero va en la cabeza. ¡Sí, sí, sí! ¡El sombrero! ¡Gracias, amigos, por ayudarme a ponerme el sombrero en la cabeza! ¡Sí! ¡Esto es un sombrero! ¡Sombrero! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué está cayendo? ¿Sabes lo que es? ¡Sí, es lluvia! ¡Sí, es lluvia! Y la lluvia es agua. Es agua que cae del cielo. ¿Qué necesita Dagmin? ¡Sí, yo necesito una sombrilla! ¡Sí, necesito una sombrilla para taparme de la lluvia! Porque la lluvia te moja. ¡Sí, sí, sí! La lluvia te moja si te cae. ¡Ay, no me quiero mojar! Amigos, ya me tengo que ir porque está lloviendo mucho y me voy a mojar. Así que me voy a meter adentro de la casa. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Amigos, ¿me pueden ayudar a decir qué es lo que está debajo de la mesa? ¿Saben lo que es? ¿Qué es lo que está debajo de la mesa? Así. ¡Wow, wow! ¡Sí, es un perro! Hay un perro debajo de la mesa. ¡Sí, el perro está debajo de la mesa! ¿Qué hace ese perro? Mira. Ese perro está durmiendo. ¡Sí, está durmiendo! ¿Y sabes lo que hay encima de la mesa? ¿Saben lo que es? ¡Sí, es un jarrón! Es un jarrón que tiene flores. Un jarrón que tiene flores. ¡Sí! ¿A cuántos les gustan las flores? ¡Sí! Las flores huelen deliciosas. Y ese jarrón está encima de la mesa. ¿Dónde está el jarrón? Encima de la mesa. ¿Y dónde está el perro? El perro está debajo de la mesa. El jarrón encima. Y el perro debajo. ¡Muy bien! El perro está debajo de la mesa. Ese jarrón está encima de la mesa. Amigos, estoy buscando una bola de colores. Y se me perdió y no sé dónde está. ¿Me pueden ayudar a encontrarla? ¿Me pueden ayudar a buscar? Es una bola de colores. Vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? ¿Dónde está la bola? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! La bola está detrás del sofá. La bola está detrás del sofá. ¡Gracias! Ya encontré la bola. Ya encontré la b, b, bola. Vamos a poner esta bola a rebotar. ¡Sí! La bola está rebotando. ¡Muy bien! La bola. ¡Muy bien! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que se resistía Fueron a buscar otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que se resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que se resistía Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que se resistía Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que se resistía Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no resistían, se cayeron todos los elefantes Un pececito nadando en el agua Un pececito nadando en el agua Dos pececitos nadando en el agua Tres pececitos nadando en el agua Tres pececitos nadando en el agua Muy bien, los peces nadan en el agua Puedes hacer con Daphne Nadar Nadar como un pececito Muy bien Amigos, vamos a cantar una canción que a mí me encanta No se rían, ¿ok? Es de la gallina Sí, la gallina Loca turuleca Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está un poquito desplumada Ponen huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala en la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Dónde está esa gallinita? ¿Dónde está esa gallinita? La gallina turuleca ¡Pone muchos huevos! ¡Tú huecos! Amigos, si te gustó este video pues dale un like Y no te olvides de suscribirte Adiós, hasta la próxima También puedes seguirme en TikTok ¡Bye, bye! Bye, bye, bye! Bye Adiós.